Hola a todos. Mi nombre es Horacio Fernández Vásquez y yo soy un pianista y compositor poblano. Soy de la generación 2014 del Colegio Americano de Puebla. Y desde los años que yo salí de la escuela me he dedicado a ser un compositor. He viajado al mundo compartiendo mi arte, compartiendo mis ideas, pero sobre todo compartiendo la cultura latinoamericana que tanto nos distingue con muchas audiencias del mundo. Yo me dedico a hacer música clásica, yo compongo en ese ámbito. Y actualmente estoy en una de las escuelas más prestigiosas de música del mundo, en la Juilliard School of Music en la ciudad de Nueva York. Entre mis logros más destacados está haber ganado varios concursos a nivel internacional, de composición, que mi música se haga tocado en lugares tan prestigiosos como Lincoln Center en la ciudad de Nueva York, Manhattan, en el Auditorio de la Reforma de Puebla, para los que son de Puebla, pues esas han sido de las cosas que académicamente han sido más impresionantes. Pero lo que más me enorgullece a mí de ser compositor es tener la oportunidad de compartir con el mundo la esencia de la cultura latinoamericana. Esa es una de mis misiones como autor y es a lo que me dedico hoy en día. Yo creo que el Colegio Americano me ayudó muchísimo a llegar a realizar estos sueños porque es un lugar en el que realmente te enseñan cómo ser un comunicador, cómo hablar sobre tus ideas, cómo sentirse cómodo diciendo, yo tengo esta visión, esta es mi personalidad, ahí te va. En el Colegio Americano les interesa mucho que sepamos cómo escribir, les interesa mucho que sepamos cómo comunicarnos en diversos idiomas, y pues yo creo que ese ha sido de las más grandes bendiciones que he tenido por haber estudiado en esta escuela. El saber cómo comunicar una idea. Esa es una de las grandes virtudes de la escuela. Yo conozco a muchos de mis compañeros que hoy en día están ahí, esparcidos por el mundo, haciendo muchas cosas dentro de ámbitos académicos, artísticos, de todo. Y yo creo que el cero que los caracteriza a todos ellos, incluyendo a mí, espero, es que todos sabemos cómo usar nuestras virtudes y nuestros talentos para nuestro beneficio. En el Colegio Americano te ayudan realmente a descubrir quién eres. Hacen constantemente la pregunta, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Cuáles son tus fortalezas? Porque yo creo que una buena escuela debe sacar lo mejor de ti. Yo me convertí en músico en mi último año de la secundaria. En esos tiempos yo apenas había descubierto la música y me puse a experimentar. Y mi primera experiencia tocando en público, tocando en concierto, fue en la graduación de la secundaria. Y a mí me facilitaron mucho el poder tocar y el poder expresarme ante todos mis colegas y ante todos mis compañeros en esos tiempos. Este fue un momento en mi vida que me marcó realmente. El poder pararme en un escenario y cantar ante toda la generación fue un momento que me cambió mucho. Y la escuela se esfuerza mucho en facilitarte ese tipo de momentos en los que te descubres todo esto. Pero me acuerdo que en la preparatoria y en la secundaria nos hacen hacer proyectos personales en los que hacemos una presentación muy grande sobre algún tema que nos apasione. Y yo siempre escogí cosas relacionadas al arte o a la música. Y creo que esos pequeños empujones para ver quién eras son de los que me hicieron darme cuenta que yo quería ser músico. Otra de las grandes cosas geniales que tienen en la escuela es que hay muchos, muchos maestros muy buenos que son muy grandes educadores, pero sobre todo son seres humanos excepcionales. Y a ellos les interesa que te vaya bien, se involucren en tu vida. Hasta la fecha tengo muchos que me siguen escribiendo por Facebook o por donde sea y dicen, he seguido tu carrera, me enorgullece mucho haber sido tu maestra, maestro. Pero eso me pasa mucho. Y estar rodeado por gente que se interesa en ti como persona, en ti como alumno y pues en tu futuro realmente es muy reconfortante. Y ayuda a que una vez que salgas de la preparatoria te enfrentes al mundo con mucha gente que te apola en casa. Mis años en el colegio americano, que fueron seis porque hice la secundaria y la preparatoria, fueron tiempos muy felices para mí. Fueron tiempos en los que hice amistades muy duraderas y muy fuertes que hasta la fecha siguen siendo importantes en mi vida. Fue un tiempo en el que yo tuve la posibilidad de equivocarme, tuve la posibilidad de buscar y pensar en quién era, porque obviamente hice varios intentos al principio, pero no me salieron. Yo quería ser físico, yo quería hacer muchas cosas. Y pues en el colegio americano tuve yo la oportunidad de experimentar con todas. Yo tomé clases de francés, de literatura, de física. Y pues todas ellas me hicieron darme cuenta a qué camino yo quería tomar. Y esa es una de las cosas más importantes que debería ser en la escuela. Te permite y te da la facilidad de que te apasiones por algo. Porque nadie llega a este mundo sabiendo quién es. Y pues gracias a guías tan buenos como tenemos en el colegio, pues te permiten llegar a esa conclusión más fácilmente. Si yo tuviera que darle algún consejo a cualquier alumno de la secundaria, de la preparatura, incluso la primaria, es que estos años formativos son unos en los que realmente vas a empezar a descubrir quién eres. Te vas a empezar a hacer las grandes preguntas de la vida. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué cosas? ¿Quiénes van a ser mis amigos de verdad? Y pues es un momento en el que tú puedes pasar todo el día pensando en ellas. Sí, tenemos trabajo, tenemos algunos ensalos que hacer, tenemos exámenes, tenemos que hacer IP, BI, WAP, lo que sea. Pues estos son momentos en los que realmente puedes pasar mucho tiempo contigo mismo. Y con tus amigos. Y siempre recuerda que los amigos con los que te rodeas son un buen reflejo de quién vas a ser. Así que yo diría que usen estos años para explorar de todo. Si les interesa tantito un tema u otro, háganos dos para ver cuáles son sus fortalezas y todo esto. Porque la preparatoria son años importantísimos porque van a realmente darle forma a tu futuro. Si tú en la prepa aprendiste lo que es el trabajo, si tú aprendiste lo que es ser apasionado de algo en la universidad y en todo eso, te vas a seguir beneficiando muchísimo. Para aquellos que quieran estudiar en escuelas importantes en el extranjero o en México, este es un tiempo para planear tu futuro. Es un tiempo en el que debes enfocarte en sacar buenas notas que en la escuela realmente no es tan difícil porque apenas estás empezando a aprender sobre los temas. Así que la profundización es buena, pero todavía es muy accesible para todos. Así que si tú quieres ir y continuar tus estudios de manera fuerte, este es un gran momento para pensar en ese tipo de cosas. Pero, repito, yo creo que mi más grande consejo es estar en la escuela y disfrutarla. Disfruta a tus amigos, disfruta a los maestros, hazte amigo de los maestros porque estas personas son apasionados de querer ayudarnos, son apasionados de ver a gente crecer. Yo hasta la fecha, cada vez que voy a Puebla, procuro ir al colegio americano nada más a saludar. Saludo a todos esos maestros que siempre me empoderaron tanto y que hasta la fecha siguen creyendo en mí y hablando bien de mí. Realmente aprovecha a la gente que está aquí porque serán amigos para toda la vida. Así que goza de tu tiempo en el colegio americano. Es un entorno genial para crecer y desarrollarte.